¡Tucumán es, creo que, nicho de estrellas! Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a una de las más grandes de Tucumán. Estamos hablando de Andrea García y es bienvenida en Cholulos TV. ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, conductora, cantante, quería cantar recién. ¿Qué otro don tenés? En realidad yo me doy el gusto con ser lo que quiero ser. Bueno, ahora sí, te invitamos a que te sientes recién. Hice el intento, por favor. Primero las damas. Sandy, por favor. Ay, gracias. Bueno, bienvenida a Cholulos TV. Contanos cómo arranca tu carrera en lo artístico. ¿Cómo arranca? Tantos años, bueno, no tantos. Para que la gente te conozca, ¿cuántos años tenés primero? Treinta, exactamente. ¿Jovecita? Treinta. Sí. Y mi carrera como artística en realidad comenzó como modelo en el año 2002. Era súper chiquita. ¿Cuántos años tenías? A ver. Y era muy, muy chiquita porque eran en el concurso de Super M2002 de Ricardo Piñeiro en Buenos Aires. Que ya desde chiquita de una agencia muy conocida de acá. Apostaron a mí, a mi profesión, a mi carrera y me enviaron a Buenos Aires, por supuesto, yo siempre con mi mamá al lado. Por supuesto, acompañando. Sí, 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 me fue muy bien. Como siempre fomentando la artística y eso es importante, ¿no? Que los padres acompañen, una buena familia. Seguro. Estilo modelo México. Estilo modelo. Estilo modelo, exactamente. Estilo modelo. Estilo modelo. Está genial. Espectacular es que la mayoría están escondidos. Entonces, mi propuesta para el programa de México es esa, ¿no? ¿Qué más, perdóname, estás mostrando allí? Además de los talentos mencionabas dentro de Tucumán, algo para que la gente ya vaya sabiendo. En realidad, el programa se llama Estilo modelo y nació con la idea de poder brindar tips de belleza, de poder mostrar un poco la persona detrás del personaje. Jairo Zapata es modelo internacional y es contratado fijo por el New York Fashion Week todos los años y todas las temporadas. Erika Fernández es actual conductora en Fox Sport. Entonces, tratamos de un poco también cambiarle, por un lado, cambiarle la mentalidad a todas las personas que tienen de las modelos que no hacen absolutamente nada y que el trabajo del artista es fácil porque de repente vas, sos feliz, bailás. Es cambiar algo que ya está. Y no es claro. Entonces, esa conciencia quizás un poco estaría bueno cambiar. Entre tantas cosas que te hemos preguntado dos, nos faltó algo muy importante que antes de seguirnos a la pausa. ¿Sos cholula? Primero que nada, ¿sí o no? Sí. Bien. Bien ahí. Está aprobada. Está aprobada. ¿De quién? Contanos. Bueno, tengo muchos ídolos. Y mundial, tal vez. ¿Por qué no? Dos. Seleccionemos dos. Bueno, en realidad lo primero que se me viene a la cabeza cuando me dicen fanática de Jostone, una cantante espectacular que la amo. Me gusta muchísimo la música en inglés y eso es lo que me ayudó también a estudiar. Hablas inglés. Estoy en el último año de traductor de inglés. Está muy bien, muy bien. Traductor de inglés. Así que Jostone es como una inspiración total en todos los sentidos. Siempre esa música en sesiones de fotos. Jostone, en trabajo Jostone, en estudio Jostone. Bueno, vamos a mandarle un saludo a toda la gente de México, ya que estamos. Y bueno, agradecerles. Y bueno, aquí tiene una tucumana que bien nos representa a todos ustedes. Vamos a una pausa, ¿qué les parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa.